Hay todas las mujeres que yo he dejado, después he tenido que pretenderlas Hay todas las mujeres que yo he dejado, después he tenido que pretenderlas Para pagarles con buena moneda, o siguen diciendo que yo soy malo Y me les entrego como un regalo, pa' que hagan conmigo lo que ellas quieran Se me fue Nelsi Karina, se me fue Nelsi Mariana Al base fue una mañana, y allí comenzó mi vida Y es que una mona querida, vino a darme su cariño Mi vida había oscurecido, y hoy me la alumbran su estrella Y vivo sabroso con ella, y ella es sabroso conmigo Ay, vivo sabroso con ella, y ella es muy feliz conmigo Ay, yo vivo engreído de las mujeres, aunque ellas han sido la pena mía Como la que el año pasado tenía, la dejé porque se volvió rebelde Y me manda decir que hasta que se muere, que vuelva por ella hasta arrepentía Y ni viendo a esa persona, jurando con Cristo en mano Vuelvo a creerle y si es en vano, después vuelvo y me abandona Mejor quedo con la mona, que si me quiere bastante Ya lo he tomado por antes, vivir en los parrandones Ay, regalando mis canciones, del aceite al cañaguate Ay, regalando mis canciones, del valle pa' mi manábre Juan Herrera, Villanoñate, nuestro pueblo lindo Edwin Ramírez, el nombre Pizarro, en Villanueva Ay, mandí a hacer una casa con cinco cuartos, cada cuarto lo hice para un amor ¡Ajo! Y eso sí es sabroso Ay, mandí a hacer una casa con cinco cuartos, cada cuarto lo hice para un amor El número cuatro pa' el valenor, el uno y el dos pa' el sicarina El número tres pa' la luz marina, y el número cinco mi habitación Pa' evita equivocación, cada cual tiene su llave Ellas van a visitarme, para que les brinde amor Yo paso a hacer revisión, en las horas de la tarde A veces logro encontrarme, con todito o con ninguna Y el día en que dos va ni una, tengo que dormir en la calle Y el día en que dos va ni una, tengo que dormir en la calle Tengo que dormir en la calle, el día en que dos va ni una El día en que dos va ni una, tengo que dormir en la calle Doctores, Reyes y Rafa Zabaleta ¡Eso sí les abren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!